Con este golpe de kirpa, con este golpe de kirpa me les vengo a presentar Me les vengo a presentar, es el toplero vino tinto que les viene aquí a cantar Con todo mi corazón me he venido aquí a inspirar, anotando muchos goles con la selección nacional Representé a la vino tinto, representé a la vino tinto en un evento internacional En un evento internacional, comenzó a sonar el himno y comencé a interpretar Mi gente allá en el estadio, empezaron a acompañar, todos en un mismo coro se pusieron a cantar En esta canción bonita, en esta canción bonita, con un saludo cordial Con un saludo cordial, le di un pequeño consejo para que puedan triunfar Que valoren lo que tienen, no se les vaya a olvidar Porque después al pedir de boca, no te comes un manjar Atención, minuto 95, obra Juan Arango Viene, 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 el tiro de esquina Entra un loto, no está fuera de cabeza Y gol, 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 gol del cosero vino tinto Hoy le doy gracias a Dios, hoy le doy gracias a Dios por darme la oportunidad Por darme la oportunidad de conocer en la vida a mucha gente de calidad Aunque otros no son tan buenos, hay que saber perdonar Porque si tú no perdonas, mi Dios tampoco lo hará Con este amor que yo siento, con este amor que yo siento, yo les quiero mencionar Yo les quiero mencionar, el amadrecita querida que me ama de verdad Muchas gracias por consejos, yo les quiero saludar Que mi Dios me la bendiga por todita la eternidad Ya con esta me despido, ya con esta me despido sin dejarles de nombrar Sin dejarles de nombrar a mis hijitos queridos que me vienen a alegrar Ellos son el gran motivo que me ayudan a impulsar Oriana Azul y yo soy, yo los amo de verdad